De manera sorpresiva y en una decisión cuyos criterios no alcanzo a comprender, el colegiado par de la primera sala penal de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió hace dos días su sentencia contra los cuatro procesados por el ataque a mi esposa e hija menor en el año 2011. Estos delincuentes recibieron entre 30 y 35 años de cárcel y no se les impuso la cadena perpetua como lo había solicitado el Ministerio Público. Hubert Damián Vargas Crespo recibió 35 años de prisión. Mario Martín González Álvarez y Daniel Ángel Contreras Melchor recibieron 30 años de prisión efectiva. Por su parte, César Luis Heral Soto Flores quedó absuelto porque fue quien alquiló el vehículo que los delincuentes emplearon. El representante del Ministerio Público había solicitado la pena de cadena perpetua para todos los implicados y el pago solidario total de 60.000 soles como reparación civil. Sí, debo decir que estoy bastante decepcionado de lo que hoy se ha resuelto. Y bueno, tendré que ahora también hablar con mi familia y entender que esta lucha continúa y que vamos a ir hasta las últimas consecuencias porque creemos que aquí se tiene que ratificar lo de la acusación fiscal con la cadena perpetua. Lo de hoy día, la verdad que a nosotros nos ha dejado un gran sinsabor. Yo no he recibido amenazas, la sala sí, y tengo información de ello. Y me preocupa pues que esté pasando esto, ¿no? Porque a veces el ser humano puede ser de alguna u otra manera presionado y a lo mejor aquí está el resultado de estas amenazas. Hace dos semanas, otro de los procesados en el caso, Cristian Pabel Guadalupe Romero, alias Charapa, se acogió a la conclusión anticipada y se declaró culpable del delito de robo agravado con lesiones graves. La captura de este delincuente fue posible gracias a una llamada que ingresó vía el acelisco 2580, la línea de alto al crimen. Guadalupe Romero se acogió a la conclusión anticipada y la primera sala penal para procesos con reos en cárcel resolvió sentenciarlo a 25 años de pena privativa de la libertad y el pago de la reparación civil. Por eso era de suponer que los miembros de la sala, manteniendo el mismo rigor legal y la misma valoración que emplearon a la hora de dictar sentencia contra Guadalupe Romero, emitieran un fallo de cadena perpetua, tal como lo solicitó el Ministerio Público. Más aún, porque ninguno de los cuatro se acogió a algún beneficio procesal. Lo dije en su momento y ahora quiero reiterarlo. No podemos dar señales de debilidad ante la delincuencia. Los niños que son víctimas de la violencia criminal tienen que sentir confianza en que sus autoridades van a ser muy severos con aquellos que los agreden físicamente. Y quiero recalcar que no se trata solo de defender a mi hija, sino que precisamente de haberse dictado una sentencia ejemplar, esta habría sido un gran aporte a la justicia, debido a que este caso hubiera sentado jurisprudencia en el país. El ataque a mi familia me hizo reafirmar el compromiso en esta lucha contra la inseguridad ciudadana. Quiero que sepan además que la reparación civil fijada por los magistrados será donada íntegramente a los niños víctimas de la violencia a través de la Liga Peruana de Lucha contra el Crimen, ONG formada por mi esposa, a raíz del ataque que sufrió junto a nuestra hija. De inmediato nuestra secuencia en La Mira. Muy buenas noches, señoras y señores. Esta semana, los ojos de la ciudad están sobre uno de los distritos considerado uno de los más seguros y apacibles de nuestra capital. Ante ustedes, Miraflores. Cuadra 3 de la Avenida Lamar. Este sujeto camina muy tranquilo. Él cree que nadie lo ve. Prácticamente, desfila en pasarela para la cámara. Su objetivo, la camioneta estacionada. Llega al vehículo apoyándose al toque sobre la puerta del conductor. Se le nota medio inquieto, pero igual chequea si no hay moros en la costa. Con la zona virgen, pulsea el espejo lateral izquierdo. Lo fuerza, se mira si está guapo, continúa forcejeando, pero al toque divisa que viene el serenazgo y de un brinquito se pone en la vereda con cara de sano. Igualito, los agentes de serenazgo le cayeron encima a este palomilla de ventana. Observe detenidamente a este otro sujeto apoyado en el automóvil. No mata ni una mosca. Teléfono en mano, la quiere pegar de loquito mensaje de texto. En segundos, saca el desarmador. Y al toque, arranca el logotipo del automóvil. Empieza la marcha y con el mismo cuento, el loquito mensaje de texto. Camina con una frescura, nada has hecho hermanito, zanahoria eres. Cuadras más allá, tres serenos motorizados los sacan al fresco. Un policía vestido de civil interviene también. Llegando a su fin, las vivezas del coleccionista de logotipos. Cuadra ocho de la avenida Pardo. La víctima duerme plácidamente sobre la banca del paradero. No hay duda que la celebración estuvo buena y agotadora. El autotico aparece en escena. Se detiene. El chofer mira de derecha a izquierda. Avanza con el vehículo unos metros. Se vuelve a detener. Observa que no hay nadie. Y retrocede. A todas luces, ya le había echado ojo al bello durmiente. Se detiene en el paradero. Confirma que nadie lo ve. Eso es lo que él cree. Baja del auto. Revisa las llantas como pasando piola. Siempre mirando de reojo al bello durmiente. Abre una de las puertas. Vuelve a revisar las llantas. Mira de derecha a izquierda. Da unos pasos. Vuelve a mirar a ambos lados. Y con el barrio despejado, bolsiquea el dormilón. Con la billetera como botín, acelera el paso. Sube al automóvil. Arranca acelerado, tomando la avenida Comandante Espinar. Doble gangamos. Empieza la persecución. Final del camino. El castigador de los ebrios tuvo debuc y despedida. Le salió cara a la viveza. Una lección que todos debemos aprender. Si tomas, con moderación. En la calle, nadie sabe para quién trabaja. Usted, manténgase atento. Tenemos ojos en las diferentes calles de la ciudad. Nadie está libre. Pórtese bien. Ya que usted puede estar en la mira. Al volver de los comerciales, lo ha anunciado. En espectacular operativo, la policía desbarató al clan de los Sandoval. Microcomercializadores de droga que operaban en el cono norte.